Buen día chicos, el día de hoy vamos a proseguir con la clase pasada referente a tejido conectivo. Vamos a ver algunas de las vallidades de este tejido que son de suma importancia en la constitución de nuestro organismo. El tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso está formado por células llamadas chondroblastos. Estas células, como están ustedes observando, son células redondeadas y están encerradas en una cápsula resistente llamada chondrocele. Bien, observen bien la cápsula que es transparente, está rodeando al chondroblasto. Su citoplasma es granuloso en los cartílagos jóvenes y contiene gotitas de grasa en los viejos, en los cartílagos viejos. Bien, ¿cómo se dividen estos chondroblastos? Los controblastos se reproducen por división endógena. ¿Qué significa la palabra endógena? Endo, que significa adentro, endógena, geno, gen, que viene de origen. O sea, que son células que se originan o se forman en el interior de otras células, como están ustedes observando. Bien, repito nuevamente, los controblastos se reproducen por división endógena. Con su desarrollo, las células hijas toman forma poligonal. Después rompen la cápsula de la célula madre y cobran vida independiente. Bien, miren ahí, están observando, por ejemplo, el puntero, el condrocele, en el interior se forman las células hijas o condrocitos. Llegada a la madurez, estos condrocitos rompen el condrocele y adquieren su libertad como células independientes. ¿Ve? Ahí están las células independientes. ¿Ya? No olvidemos, entonces, esa división endógena que presenta el tejido cartilaginoso. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora algunas de las clases del tejido cartilaginoso. Según las modificaciones que sufre la sustancia intercelular, se distinguen tres tipos de cartílagos. El cartílago hialino. El cartílago hialino, la sustancia intersticial es homogénea, amorfa y transparente. Sus células son aisladas y escasas y forma el espeleto de los niños hasta la osificación. También forma la tráquea y la larín. Mirenla, observen bien la figura, vean el tejido cartilaginoso hialino. ¿Por qué digo que el tejido cartilaginoso hialino es transparente? Justamente debido a la sustancia intercelular, que es homogénea, amorfa y transparente. Porque estos cartílagos son, pues, transparentes. ¿Ya? Miren, sus células están ahí, aisladas. Están rodeados por ese condrocele bastante grueso. El núcleo, vemos en la parte también, dentro de la célula, el núcleo, el condrocele y su citoplasma. ¿Dónde encontramos este cartílago? En el esqueleto de los niños. ¿No? En sus inicios, los niños presentan tejido, tejido hialino. Bien, pasamos ahora, entonces, al tejido fibroso. Su sustancia intersticial es escasa. Contiene gran cantidad de fibras colágenas o fibrosas. Entre las cuales se alojan las células con cápsulas bastante gruesas. Forma los discos intervertebrales. Quiero que vean, observen, ya, miren bien, la imagen. Su sustancia intersticial, que es lo que rodea a las células. Contiene gran cantidad de fibras colágenas. Vean a la derecha las fibras colágenas, miren bien. Bien, estas son las fibras colágenas o fibrosas, que justamente le dan gran resistencia al tejido. ¿Ya? Vamos a ver también las células con cápsulas muy gruesas. Miren el puntero, vean, las células. Ahí está la cápsula que rodea a la célula. ¿No? Son los controcitos. Las lagunas que rodean también, pues, lógicamente a la célula. Y las fibras de colágeno. Este tejido, pues, por ser bastante resistente, lo encontramos formando los discos intervertebrales. O sea, entre las vértebras. ¿Ya? Para darle movimiento a la columna vertebral, que es la que tiene que soportar grandes pesos, mucha gente que hacemos nosotros. Entonces, se encuentran formando, pues, estos discos, ¿no? Con la edad, muchas veces estos discos se van desgastando, el tejido se va desgastando, las vértebras se van uniendo y causando dolor ya en la vejez a la columna vertebral, ¿no? Los movimientos se vuelven algo más lentos también por desgaste de los discos intervertebrales que contienen, pues, gran cantidad de tejido fibroso. Y el último, tejido elástico. ¿Ven? La sustancia interficial presenta una densa red de fibras elásticas. Miren a la derecha, esas rayitas azules, es tejido elástico que se anastomosan, formando una densa red de tejido elástico. ¿Ya? ¿Dónde encontramos este tejido? En el pabellón de la oreja. Por ejemplo, es rico en tejido elástico, ¿no? También lo encontramos en la epiglotis, ¿no? Que es un órgano que cierra la glotis en el momento de la declusión, en la epiglotis. En la nariz, también formando las ternillas, las ternillas de la nariz, ¿no? Ahí encontramos gran cantidad de tejido elástico. Bien, ya entonces hemos hablado, pues, chicos, de los tres tipos de tejido cartilaginoso, el yalino, el fibroso y el elástico, y sus, algunas de sus características. ¿Cuál es la función del tejido cartilaginoso? Presenta dos propiedades principalmente, chicos. Uno, la primera, es bastante consistente. ¿Por qué? Por lo que forma el esqueleto primitivo en su mayor parte. ¿Ya? Miren en la parte de abajo, cómo se va formando el esqueleto, ¿no? Desde el nacimiento, cómo se va a ir este tejido cartilaginoso, conforme van pasando los meses, los años, hasta que se va a ir solidificando en la parte media, ¿no? Tejido compacto, ¿no? Que es la, como ustedes saben, ¿no? Es la diáfisis. En los extremos todavía se, mientras haya crecimiento, en los extremos de un hueso largo, por ejemplo, hay tejido de crecimiento, o sea, tejido cartilaginoso, porque todavía el niño está desarrollando, se está creciendo. Una vez que llega la madurez, ya a los 20, 21 años, este tejido se vuelve compacto y ya el crecimiento se detiene. En los extremos del hueso largo encontramos, pues, las epífisis, ¿no? Que es tejido esponjoso, ¿no es cierto? Usted ya conoce en eso. Bien. Segundo, es bastante flexible, porque recubre la superficie articular de los huesos para suavizar el movimiento en las articulaciones, ¿no? Vienen como en los extremos de la epífisis del hueso, en la parte superior que está señalando el puntero, ¿no? El cartílago articular. En la parte inferior, igualmente, el otro hueso articular. Son cartílagos que hacen posible, pues, la flexión y extensión de un miembro, ¿no? Por ejemplo, del brazo y el antebrazo, ¿no es cierto? La articulación del codo. Encontramos bastante tejido cartilaginoso en los extremos de los huesos. Lógicamente que hay una cápsula, lógicamente rodeando una cápsula articular y un líquido que también hace posible que juegue a manera de un lubricante llamado el líquido sinovial, ¿ya? Vean bien. La cavidad articular contiene el líquido sinovial. En la parte superior, tenemos los cartílagos articulares que hacen posible la articulación, ¿bien? Cuando se desgasta este cartílago, se produce la conocida artrosis, ¿no? Inflamación, ¿no? Bien. Bien, chicos. Ya, entonces, muy bien. Entonces, estas dos funciones del tejido cartilaquinoso. Es consistente y es flexible. Bien, seguidamente, 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 chicos, pasamos a un tejido, es el tejido adiposo. Adiposo, esto ustedes lo conocen bastante, este tejido es el tejido graso, ¿no? El tejido adiposo, primeramente, el tejido es un tipo de tejido conjuntivo, es rico en células adiposas. Está repartido en todo el organismo, debajo de la dermis, y rodeando las vices. Su color es amarillento y es de consistencia semisólida. La principal función de este tejido es conservar en forma de grasa el exceso de alimentos, para que el organismo pueda utilizarlo en épocas de escasez o de enfermedad. Otra de las funciones de este tejido adiposo es que va a formar cojinetes protectores contra los choques y también va a preservar del frío al organismo, pues la grasa es más la conductora del calor. Son tres funciones muy importantes del tejido adiposo. Entonces, ya saben, conservar en forma de grasa el exceso de alimentos, para que el organismo pueda utilizarlo en épocas de escasez o de enfermedad. En la primera, la segunda, que forma cojinetes protectores contra los choques. Y la tercera, que va a preservar del frío al organismo, pues la grasa es más la conductora del calor. Son tres funciones muy importantes del tejido adiposo. Lo que están ahí observando ustedes, a la derecha, es un adiposito. ¿Cómo vamos formando a usted un adiposito? Primero se inicia con pequeños pigmentos grasosos, que van a ir llenando todo el citoplasma. Todo el citoplasma, vean, vean el color amarillento, ¿no? Meo apardado de un glóbulo, perdón, de una célula adiposa. Vemos toda la célula, todo el citoplasma prácticamente es de grasa. Ya es un reservorio de triglicéridos, de grasas. Tenemos el núcleo en la parte superior, ¿no? Como la grasa desplazada al núcleo. Tenemos mitocondrias, ¿no? Que en las células adiposas, pardas, hay una gran cantidad de mitocondrias. No olvidemos que hay dos tipos de grasas blancas y pardas, ¿ah? Eso vamos a verlo después. Luego tenemos la membrana, que está rodeando al adipocito y el citoplasma que ya les hablé, ¿no es cierto? Sus mitocondrias y sus núcleos. A la izquierda, vemos una gran cantidad de adipocitos que están formando, pues ya, el tejido propiamente dicho, ¿no? Llamado también panículo adiposo, ¿no? Que viene a ser, pues, la gordura en sí de una persona muy obesa contiene gran cantidad de panículo, de panículo adiposo, ¿ya? Bien. Bien. En cuanto, hay dos tipos, hay dos tipos de grasas. Hay dos tipos de grasas. Ahí están, la función del tejido adiposo, como ya les vuelvo a decir, el concebo de forma de grasa, el exceso de alimentos, forma conquinetes protectores contra los choques, y preserva del frío. Encontramos dos tipos de grasa, ¿viste? Presten atención a esto. La grasa parda que ayuda a mantener la temperatura corporal. Es muy importante la grasa parda en los mamíferos, por ejemplo, todos los mamíferos la tienen en distintas cantidades, ¿ya? Esta grasa se activa cuando se siente frío, por ejemplo, ¿no? Nos va a ayudar a mantener la temperatura corporal, ¿ya? Los recién nacidos, por ejemplo, son los que más grasa parda tienen. Los recién nacidos contienen gran cantidad de grasas, de grasas, de grasas pardas, pero que va a ir disminuyendo conforme el niñito va a ir creciendo. A medida que crecemos, va a ir desapareciendo algo, un porcentaje, la grasa parda. Genera calor como respuesta al frío estéril. La encontramos la grasa parda, por ejemplo, en los mediastinos del corazón, la encontramos en algunas, en las carótidas, por ejemplo, rodeando carótidas, ¿no? Todo eso está rodeado de grasa parda, ¿ya? No olviden eso, por ejemplo, ¿ya? Bien, bien. Ahora, hay grasa blanca también en la parte inferior, encontramos la grasa blanca, en los humanos, por ejemplo, sin sobrepeso, un peso normal, el tejido adiposo blanco constituye entre el 20 y el 25 por ciento. En las mujeres se encuentra en un 25 por ciento y la ubicamos en los glúteos y en las caderas, por ejemplo, en gran cantidad, ¿no? Bien, la grasa blanca, pues, alumnos, de la grasa blanca se obtienen los nutrientes, ¿ya? La grasa blanca se obtienen los nutrientes, por ejemplo, los animales, por ejemplo, que hibernan en los osos polares, ¿no? Que tienen hibernación, por ejemplo, ellos, mientras están hibernando, ellos van a obtener los nutrientes de la grasa blanca, ¿no? Bien eso, alumnos, ¿ya? La grasa blanca es para obtener nutrientes en los animales que hibernan, mucho cuidado con esto, ¿ya? Entonces, es muy importante estos dos tipos, estos dos tipos de grasa, ¿ya, chicos? Bien, bien, la grasa blanca constituye en el hombre el 20%, ¿ok? del 20% al 25% de la grasa corporal y se aloja más en la región abdominal, ¿no es cierto? En la región abdominal. Una persona demasiado obesa, ¿no? En la región abdominal y en la región pectoral también, inclusive. Bien, chicos, eso en cuanto a tejido adiposo, ¿bien? Entonces, bien, pasamos ahora, pues, ahora a tejido sanguíneo, alumno. El tejido sanguíneo es otro tipo de tejido conjuntivo, ¿ya? Está formado por una sustancia líquida llamada plasma y células llamadas globos. Bien, ahí está la composición, o sea, la sangre, la sangre que es el tejido sanguíneo, está formado por los glóbulos rojos llamados también hematíes o eritrocitos, por los glóbulos blancos o leucocitos, por las plaquetas o trombocitos y por la parte líquida que es el plasma sanguíneo. Vamos a ver cada uno de ellos, sus características y sus funciones. Primeramente, tenemos a los glóbulos rojos. Su primera característica es que carecen de núcleo. Bien, el uno. Los glóbulos rojos carecen de núcleo y su citoplasma contiene una gran sustancia en base a hierro llamada hemoglobina. Bien, la hemoglobina en contacto con el oxígeno da una combinación inestable llamada oxiemoglobina. Hemoglobina. ¿Ya? Y cuando se combina con el dióxido de carbono da una combinación estable llamada carboxidemoglobina. Se destruyen en el hígado y en el vaso. Y los nuevos glóbulos rojos se originan en el vaso, hígado y médula roja de los huesos. Veamos cada una de estas características. ¿Por qué digo carecen de núcleo? A ver, alumno. Ustedes saben que todas las células humanas casi en su mayoría en un 99.9% presentan núcleos. No son células heteróticas. Nucleares. El núcleo ¿qué significa? Que un glóbulo rojo dura entre 3 a 4 días. Luego el hígado o el vaso mediante la función hematoblícica lo van a destruir y van a formar nuevos glóbulos rojos. ¿Ya? La hemoglobina va a ser almacenada para formar nuevos glóbulos rojos. Entonces también la hemoglobina al perder su hierro se transforma en bilirrubina que es la materia colorante de la bilis. No olvidemos eso, chicos. La hemoglobina pierde su hierro y se transforma en bilirrubina que es una materia colorante de la bilis. Entonces mediante la función hematoblícica el hígado y el vaso van a destruir glóbulos rojos en grandes cantidades ya envejecidos. Y mediante la función hematoblícica va a dar origen igualmente el hígado y el vaso a gran cantidad de glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces los nuevos glóbulos rojos se originan en el vaso hígado y médula roja de los huesos mediante la función hematoblícica. No olvidemos destrucción hematoblícica hematoblícica lísis es destruir hema es sangre hematoblícica se destruye glóbulos rojos envejecidos y función hematoblícica se originan nuevos glóbulos rojos. Eso es muy importante en los glóbulos rojos ya de 5 a 5 millones y medio de glóbulos rojos tiene un ser humano algo más que la mujer por la misma conceptura física del varón ¿no es cierto? Bien entonces Bien entonces Bien chicos entonces ya entonces ya terminado en respecto a los glóbulos rojos pasamos a los glóbulos blancos o leucocitos son células con núcleo pero sin membrana no olvidemos carecen de membrana y son de varias formas son de formas variables su número es de 1 por cada 300 a 1000 glóbulos rojos no olvidemos ese dato 1 un glóbulo blanco por cada 300 a 1000 glóbulos rojos se distinguen varios tipos de leucocitos ¿ya? ahí están los tipos los linfocitos monocitos neutrófilos vasófilos y eosinófilos bien chicos miren ahora célula con núcleo como verán ustedes en la parte inferior son células con diferentes formas de núcleo para empezar ¿ve? arriñonadas lobuladas ¿ve? como lóbulos forma de U etcétera 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 vamos a hablar sobre los por ejemplo los monocitos primeramente los glóbulos blancos forman el sistema inmunológico ya o sea que son los como los soldados de tu cuerpo son los que van a defenderte cuando ingresa algún virus alguna bacteria ¿no? y se producen una serie de infecciones internas ellos son los que van a defender todos tus órganos este sistema inmunológico tiene que estar siempre preparado para estos estos casos ¿ya? es muy importante esta función de los glóbulos de los glóbulos rojos o de los glóbulos blancos perdón entonces veamos ahora los monocitos los monocitos son glóbulos blancos de mayor tamaño son los más grandes son macroglóbulos son de mayor tamaño y juegan un papel muy importante en el sistema inmunológico ¿dónde se producen estos monocitos? se producen en la médula ósea no olvidemos en la médula ósea de los huesos ¿ya? mucho cuidado se encuentran entre un 3 que es a un 7% miren bien mono monocitos ¿ve? tiene un núcleo de forma arriñonada ¿no? un riñón rodeado por el citoplasma y carecen de membrana se forman en la médula ósea luego tenemos a los linfocitos ¿ya? los linfocitos es una clase de glóbulos blancos que se va a elevar tremendamente sobre todo en infecciones virales en infecciones víricas ¿ya? también son elaborados en la médula en la médula ósea esos son los linfocitos y no olvidemos que hay dos tipos de linfocitos linfocitos beta que son los que elaboran anticuerpos y los linfocitos T que ayudan a destruir las células tumorales es un dato muy importante seguidamente tenemos a los neutróleos neutrófilos los neutrófilos vean tienen un núcleo trilobulado ahí vean tres lóbulos unidos trilobulado ¿no? y tienen su citoplasma con gran cantidad de pigmentos gran cantidad de pigmentaciones ¿no es cierto? son granulados por eso le llaman también leucocitos granulados ¿no es cierto? los neutrófilos se eleva en general se eleva para las infecciones bacterianas cuando tu cuerpo ha sido invadido por bacterias se eleva considerablemente el número de neutrófilos bien seguidamente los eosinófilos también bien un citoplasma ¿no? también con gran cantidad de pigmentaciones los eosinófilos participan en la respuesta ante infecciones pero no olvidemos que también participan en procesos infecciosos y alérgicos y alérgicos y luego tenemos a los vasófilos los vasófilos también están formados se forman en la médula ósea sus gránulos contienen histamina y heparina que son sustancias que disuelven los coágulos sanguíneos no olvidemos los vasófilos contienen histamina y heparina que son sustancias que disuelven las formaciones coagulares en nuestro sistema circulatorio las plaquetas las plaquetas participan en la coagulación de la sangre no es cierto las plaquetas se forman en la médula ósea ya ahora si su sangre por ejemplo la sangre tiene un número bajo de plaquetas se produce una enfermedad que se llama trombocitopenia trombocitopenia es cuando las plaquetas están en bajas cantidades en la sangre carecen de núcleo es una función también una característica muy importante en las plaquetas por último tenemos el plasma sanguíneo el plasma sanguíneo es la parte líquida en la cual los glóbulos están en suspensión en suspensión está formada por agua salada que lleve en disolución todos los productos de la digestión que han sido absorbidos ¿cuál es la función del plasma? la primera que va a proveer a las células de las sustancias alimenticias dos retira de las células desecho y tres elabora antitoxinas volviendo impropio el medio para el desarrollo de microbios patógenos tres funciones importantísimas en el plasma centrifugación la sangre cuando es centrifugada se va a subdividir en partes ¿no? estamos viendo glóbulos rojos que son más densos ¿no? mayor peso mayor densidad van hacia el fondo luego seguimos la parte verdecita que deberían ser los glóbulos blancos y las plaquetas y la parte superior la parte líquida y la sangre que viene a ser el plasma sanguíneo color amarillo bien chicos entonces nos hemos quedado pues la tarea se lo voy a poner en el en el en la plataforma por favor vean bien la tarea y trátenla de enviar lo más antes posible para poder ponerle sus notas ¿por qué chicos? nos estamos viendo hasta luego nos vemos